En el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno Estatal inauguró la Casa Estatal de la Juventud en el municipio de Ecatepec, evento encabezado por el gobernador Herubiel Ávila Villegas, el presidente municipal Pablo Bedoya López, el director del Instituto Mexicano de la Juventud José Manuel Romero Coello y el director general del Instituto Mexiquense de la Juventud Carlos González Olivares. Los ecatepequenses nos sentimos muy orgullosos de que en nuestro municipio se haya establecido esta casa, esta hermosa Casa Estatal de la Juventud. Este edificio ubicado en la colonia Los Álamos cuenta con un espacio de 690 metros cúbicos, en donde se imparten cursos y capacitaciones para proyectos sociales, ecológicos, así como una incubadora de empresas para jóvenes emprendedores, aulas para talleres de robótica y computación, además de cursos como música, idiomas, teatro, pintura, entre otros. La mejor inversión que podemos realizar es precisamente en la juventud. Todo lo que llevemos a cabo, todo lo que llevemos a cabo para bien de ustedes no será un gasto, será una verdadera inversión. Durante el evento se realizó la entrega de los reconocimientos del Premio Estatal de la Juventud 2013 a los 21 galardonados en temas como trayectoria académica, trayectoria artística y cultural, superación de jóvenes con discapacidad, innovación tecnológica, protección al ambiente, labor social y labor indígena. Muchas veces se habla que esta sociedad joven es una sociedad apática en algunos temas, que no hay mucha participación, yo digo que sí, que el punto es motivarlos, encontrar el talento y decirles que sí se pueden.